Y el ingreso de la terna arbitral de la ciudad de Salto, encabezada por Nery de los Santos, el árbitro principal del partido, Gonzalo Roldán, el asistente número uno, y Laureano Záratez, el asistente número dos, esta terna como dijimos, de la ciudad de Salto. El ingreso del linqueño con Adriana Ascona en el arco, Maxi Acosta, el dos, Matías Badano, el tres, Ábalos Rodríguez, el cuatro, Bruno Verón, el cinco, Elías Martínez, el seis, Hugo Palmerola, el siete, Gabriel Medina, el ocho, Alan Salvatico, el nueve, Renzano, el diez, y Pavón Zárate, el once. En el banco y a la espera estaban Corchete, Nico Verón, Alexis Cañete, Lucas Ciotti y Enzo Cuadrado, los dieciséis de Ramírez. El ingreso de Colonial, el local, el equipo de Pérez salía al campo de juego de la siguiente manera, con el número uno, Santiago Pérez, el dos, Pablo Gauna, el tres, Ignacio López, el cuatro, Federico Oliva, el cinco, Lucas Apesato, Nazareno Leidis con la seis, José Luis Valdés con la siete, Agustín Dorado con la ocho, Emanuel Vázquez con la nueve, Adrián Martínez, el diez, Gaspar Pergolesi, el once. A la espera y en el banco estaban el pergaminense Nicolás Massa con la doce, Juan Ignacio Cantelvi, el trece, Rosendo Preciado, el catorce, Tadeo Aramburgo, el quince y Gonzalo Policani, el dieciséis, va a quedar todo dispuesto en minutos nada más, va a arrancar el partido aquí en cancha de Colonial de Ferré.